cuando tengo un terreno como este lo primero que tengo que tratar de aprovechar ok es poder aprovechar esa vista que tengo aquí normalmente cuando estamos de frente al mar si este es el terreno aquí la entrada cuando estamos de frente al mar la idea es como yo entendiendo las calles el acceso de la rotonda me robo esta preciosura que tengo aquí de mar porque ya en el trono la vamos a ver y la adaptó al suelo se van a dar cuenta que si me guío literalmente por la línea que tiene el terreno por la línea que me define la calle me voy a equivocar porque estamos dando el monte tengo que verlo en función a los 30 grados que tengo que girar pero yo adaptar y en función a esos 30 grados de manera lineal voy a diseñar mi casa de manera que en esa misma dirección como se mueve la brisa que ustedes la ven ahí en esa dirección natural de cómo se mueven las hojas pues yo pueda en esa misma dirección para ciertas en la mitad diagonal porque lo está alineando al objetivo y voy a poner adelante esas cosas es fundamental entenderlo así ok hay otras cosas importantes también que tengo que definir en algunos terrenos del uso ya la voy a decir de la evaluación por eso lo importante ok lo otro también es que tengo que ver la forma irregular del suelo tengo que tener la forma del sol tengo que también evaluar la estructura ok de la pendiente del terreno y tengo que alinear eso al presupuesto tomarlo en consideración las calles que aún todavía no se han hecho los desagües que veo aquí abajo el nivel lo que hay de movimientos días que van a tener lo demás el tipo sólo debe que aquí recuerden que aquí en puerto plata la parte sísmica mientras en santo domingo punto 25 aquí el punto 75 o sea que cualquier movimiento telúrico aquí se va a sentir más te tengo tomar en consideración precisamente cuando estoy trabajando con tener un inclinado ok también ver el nivel de infiltración y también aprovechar la forma irregular porque ya la casa tiene hoyos naturales ya la casa tiene asentamiento natural como tiene punto más alto lo voy alineando ok al sol el presupuesto miren es fundamental también poder analizar la llegada natural que tiene él el terreno cuando yo veo la calle principal que por ahí que obligatoriamente yo tengo que llegar ok y veo las calles secundarias que son esas que están aquí yo sé que si la calle principal es muy alta y las calles secundarias que son esas son más bajitas ese terreno nunca se va a inundar ok lo que tengo que saber que cuando hagan esas calles y cuando esa calle normalmente tengan lo desagüe porque lo que va a estar un poquito más alta de lo que yo voy a alinear mi terreno a esto me doy a entender eso lo primero lo segundo yo tengo que saber no 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 lo dije que si el telé el terreno que está más para adelante por debajo está por debajo de mí yo tengo que provocar que en el mío no me robe las vistas por eso voy a hacer que la casa suba la pendiente si yo sé que el vecino de abajo si yo tengo una rotonda que se va acá y tengo mi casa aquí el y abajo posiblemente va a construir pero yo voy a tratar de aquí levantar mi casa levantarla para que deja abajo las cosas que no me interesan que no tienen vista y para que el otro nunca meta por la vista y yo aprovechando esto no 90 ganó sino 180 grados no solamente es el 180 grados eso lo tengo que entender porque tengo algo positivo que es un curso de esa calle que está generando porque eso va a ser un curso eso es fundamental de entender ok lo que explicaba con las alturas lo mismo va a tratar de hacer el otro que está allá arriba lo siguiente toda esa área verde que ustedes ven allá adelante me encanta o sea tengo que también hacer que la casa tenga una vocación campestre moderna abierta y dejar hacia la parte de atrás las cosas que necesitan más mantenimiento más estructurales por la formación del sol ya también lo voy luego a explicar un poquito más claro ya en él en el plan en la distribución ok ésta está distribución está esto marcado en el terreno con marcados más o menos pero tengo que alinearlo con tratar a cómo va realmente no está este es el bolner si este es el bolner pero no todos los bolneres tan correcto lo tengo que certificar principalmente mente allá abajo en la parte de la rotonda que siempre falla ok vamos a ir con la evaluación también voy a analizar el tema de los vecinos ok pues cuando tengo vecinos no tengo cercanía tengo que ver de qué manera la casa la hago más privada y también influye mucho cuando tengo caminos que todavía están en proceso de desarrollo entender cómo vamos a meter maquinaria y ese tipo de cosas porque todavía las calles no están sino todas las máquinas de tener tienen esa capacidad ok son muy importantes también voy a analizar en el entorno las facilidades para el tema del agua la parte eléctrica ok como la vamos a resolver que todas las cosas se resuelven pero la voy mirando una evaluación es todo el contorno como entro como salgo y de qué manera lo hacemos más conveniente aunque cada detalle pues cuenta vamos a seguir haciendo la evaluación esa y se fijan ahí en la entrada la diferencia es la casita verde por aquí porque salimos ok pero también tienen otro acceso que fue por donde entramos por aquí vamos a verlo aquí es la casa verde de referencia aquí está el establo con los caballos aquí ya vemos la energía eléctrica ok la ven ahí acondicionante ya que arriba en la parte del perímetro hay algunas casas y la entrada pronto vamos a entrar por ahí está ok ese es el entero del proyecto ahí le vamos bien la vista es brutalmente impresionante me encanta la vista ojalá en la pantalla se pueda ver en la cámara como se ve el mar lo que hay que tener en cuidado con las calles que todavía están en proceso vamos a seguir haciéndole evaluación es muy importante 2 2 2 2 2 2 2 2 3 Gracias por ver el video. 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 Gracias.